por las fuerzas armadas en el país. Hay una completa o al menos avasallante falta de garantías en torno al justo proceso y la defensa de derechos básicos como la libertad de expresión. Quiero decir, el prestigio internacional que tiene la bestia internacional... En el caso de 2015, sin embargo, no se había presentado aquí en México dos gobiernos con ideologías políticas muy distintas como el venezolano y el mexicano, han reaccionado de manera muy similar ante fenómenos como la protesta social y sobre todo ante la crisis de Estado de Derecho que ambos países viven. Por los politiqueros de este país... ...los criticados, pero también reconocen... ...esos pueblos políticos que se ponen a las montañas... ...esos pueblos políticos que se ponen a las montañas... ...esos de los chinos que se ponen a las montañas... ... creamer en los inh